En el almacén de producto terminado, el valor agregado a cada uno de esos productos en el proceso. Luego estaba hablando, hay diferentes formas en que se representan los consumos dentro de un inventario. Y para eso les dibujé ese triangulito, que ese triangulito no es otra cosa que un gráfico donde las abscisas es el eje del tiempo y las ordenadas es una cantidad. También podrían ser dinero, pero para nosotros prefiero que lo veamos en términos de cantidad. Este gráfico es el gráfico que nos va a acompañar en todo este tema, que entonces es importante que lo entiendan. Un determinado consumo va a dar una pendiente de una recta que va a ir disminuyendo la cantidad que toca hasta llegar a un modelo. ¿Se entiende bien la pregunta? Si alguien dice, estamos escuchando. Sí, se escucha, señor. Gracias. Entonces, cuando hablamos de orden repetitiva, de demanda independiente, eso quiere decir que la demanda, lo voy a dibujar por acá, lo voy a dibujar por acá en algún otro rincón, demanda, puede tener una variación así, y yo estoy comprando material para cubrir una demanda con otra curva que sea independiente de la que realmente estoy consumiendo. No sé si me explico. Entonces, en una compra de orden repetitiva, lo que hago es dibujar lo que se llama un diente de cierre. Consumo, compro, consumo, compro, consumo. Este diagramita, que se llama diente de cierre, es, yo tengo una demanda determinada y estoy haciendo órdenes repetitivas. En este caso, he comprado tres veces materiales y he consumido esa cantidad. Eso puede ser, cuando es una sola orden, lo que puedo hacer es comprobar esa misma cantidad, así, o sea, la suma de este segmento es esto, la suma de este segmento es esto, y la suma de este segmento es esto, y el consumo va a ser así. Entonces, ahí tengo una sola orden con demanda independiente. Y la otra, que es la orden repetitiva de demanda dependiente, es cuando yo puedo, lo voy a dibujar aquí a la izquierda, puedo tener una compra que hago así, un consumo así, otra compra que hago así, consumo así, compro así, consumo, compro, consumo. O sea, siempre compro lo mismo y consumo en función de la variación. Aquí, comprando siempre lo mismo y siempre consumo lo mismo. Entonces, son demandas dependientes o independientes. Y la locura total es que compre lo que quiera y que se consume como sea. Pero estas son las, básicamente, lo importante que entiendan este dibujito. Este triángulo nos va a acompañar en el método del camino crítico. Se pueden mencionar, dicen, muchos tipos de inventario, que es el de modelo de cantidad fija o de reorden, o de periodo fijo y reorden, que es lo que yo les estaba dibujando. Cantidad fija y reorden es cuando pido la misma cantidad independiente del momento en que se consume. Se supone que estas son las mismas cantidades en el tiempo. Yo siempre he comprado la misma cantidad y se han consumido en diferentes momentos. Ese es el modelo donde la cantidad es fija y el consumo es variable. Y la otra es donde puede ser que el periodo y la cantidad varíe. Entonces yo tengo el mismo gráfico así, tengo los tiempos donde yo hago el pedido, y acá se consume esto. Si voy a tener un consumo menor, pido esto. Si voy a tener un consumo mayor, pido esto. Esas son las diferencias. Cantidad fija o periodo fijo. Lo que varía es la curva de consumo en cada uno de los casos. ¿Para qué se hace todo este análisis? ¿O para qué pretendemos llegar a alguna solución con el modelo de inventario? Es porque yo les mencionaba, si nosotros tenemos algún problema de exceso de inventario, o falta de inventario, nos está produciendo una crisis en nuestro proceso. Algunos ejemplos de problemas de exceso de inventario. El exceso de inventario puede significar que yo he comprado demasiadas cosas y que se van a deteriorar en el tiempo. Que se yo, pueden ser metales que se arrumbran, que se oxidan mejor dicho. Puedo comprar gomas que se deterioran con el tiempo y se resquebrajan. Pero un ejemplo más simpático, puedo comprar un par de plaquetas de computadora y que se vuelvan obsoletas en el tiempo. O sea, estoy guardando una plaqueta que durante cinco años la he tenido en el... el lustrante y teniendo el cuido de la... que no se la robó, pagando a alguien de seguridad, electricidad, aire acondicionado. La plaqueta es esa. Con el tiempo han ido perdiendo valor y yo estuve guardando algo que no servía. Y eso también significa que tengo que, como les decía, tener gente que va a estar cuidando el almacén. Alguien tiene que poner llave, sacar llave. Alguien tiene que tener un guardia que esté en forma permanente. Capaz que tenés que tener guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y eso es carísimo. Y el tercer costo de un inventario excesivo es este. Y es el más grave de todos. Que es el costo de oportunidad de capital. Eso significa que yo he sacado plata de mi bolsillo para comprar las plaquetas electrónicas esas y las guardé en el almacén y me quedé sin la plata en el bolsillo. Tengo las plaquetas en el almacén. Pero si tengo la necesidad de comprar otro producto, no tengo el dinero para hacerlo. Tendría que vender las plaquetas o sacar un préstamo en el banco. Si saco un préstamo en el banco, el banco me va a cobrar un interés. Entonces, estoy vendiendo dinero porque he comprado algo que no necesito y necesito pagar intereses para manejar mi empresa. Eso es costo de oportunidad de capital. O, digamos, de alguna manera lo vamos a ver en alguna figura en el proceso del cálculo de inventario. Y bueno, el exceso de inventario, como vemos, es una situación compleja. Les quería decir esto. Muchas empresas, y más cuando tenemos épocas como esta, bueno, no, esta época no la hemos vivido nunca, pero sí cuando hay estas hiperinflaciones o corridas cambiarias, etcétera, etcétera, el exceso de inventario, alguna gente a uno resulta y a otro una banca rota. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Muchas empresas quebraron como consecuencia de eso. Para darles un ejemplo muy simple, los más sensibles a este tipo de cambio, de coyuntura, digamos, económica, son los supermercados. No sé si ustedes han visto que los supermercados son muy sensibles y abren uno nuevo y se funde al poco tiempo si es que lo agarró una crisis económica en el medio. Y eso es porque los supermercados en realidad son almacenes que están viviendo de la compra y venta de los productos. Si hay un cambio en el flujo, el capital rápidamente desaparece. No así con una empresa de tipo industrial donde el inventario, o sea, los almacenes es lo más importante del proceso, sino que las instalaciones, la maquinaria, el know-how y todas las cosas que son necesarias para los procesos, le dan otro tipo de estabilidad al proceso. Eso es anecdótico. ¿Qué pasa cuando hay escasez de inventario? Ante una escasez de inventario se produce lo que se llama la necesidad de emergencia de los productos. Si yo no tengo esa plaqueta que la tenía guardada y que ya estaba vieja de hace dos años y se me rompió un control numérico de mi máquina y no la tengo la plaqueta, la máquina va a estar parada y sin duda voy a ir a buscar ese producto en el mercado y el costo va a ser excesivo. Entonces, hay un equilibrio entre lo que es excesivo y lo que es necesario. Una falta de inventario también puede significar una pérdida de venta. O sea, si yo no he producido la cantidad de, no sé, de autos que tengo previsto, resulta que vienen los clientes y me los quieren comprar y yo no los he producido, pierdo la venta. ¿Por qué? Porque la otra empresa que sí ha estado produciendo tiene disponibilidad de mercado. O el último evento es lo que les decía, el elevado costo de procesar. O sea, cuando yo salgo a buscar una pieza de emergencia, no sé por qué los proveedores tienen un olfato especial para darse cuenta que estamos desesperados y seguro que van a pagar mucho más por esas piezas que son faltantes que por las piezas que son compradas en condiciones normales. Eso es lo que nosotros llamamos el costo de la negociación de los precios. Costos de inventario significan una serie de actividades y por eso es importante, podríamos decir, discriminarla a las actividades que están involucradas en los costos del inventario para que en base a eso podamos estudiar cómo vamos a avanzar con este concepto. Una cosa es el costo de comprar. ¿Qué significa el costo de comprar? Voy a poner un ejemplo que va a los extremos para que ustedes se den cuenta. Si yo tengo que comprar una lapicera en la esquina de mi casa, el costo de comprar es prácticamente cero, porque lo único que tengo que hacer es eventualmente salir, camino unos metros, compro la lapicera y vuelvo a mi taller con la lapicera. Ahora imaginen ustedes que esa lapicera es una impresora de 3D que la venden solamente en Japón. El costo de comprar esa impresora puede ser más grande que el precio de la impresora. ¿Por qué? Porque tengo que primero aprender japonés, o sea, el costo de estudiar japonés, el costo de tener un chico que pueda comunicarse con Japón, el costo de los trámites de importación de ese producto, el costo del transporte, todo eso es parte de la compra que nada modifica las condiciones del producto. O sea, el producto es el mismo. Lo que pasa es que a mí, una impresora, acá puesta en el lugar de, digamos, de destino, cuesta 50, no sé, mil pesos, por decir un número, pero traerla de Japón me cuesta 10 mil. O sea que la impresora puesta en mi casa me cuesta 10 mil, o mejor dicho, 11 mil pesos. Mientras que la lapicera, que costaba 3 pesos, me sigue costando 3 pesos porque lo fui a comprar en la esquina. ¿Sí? Y si hubiese sido una impresora 3D que la podía comprar en la esquina, me hubiese costado solamente mil pesos. Es importante este concepto del costo de comprar porque si yo levanto el teléfono para comprar, el impacto del trámite de comprar es mayor cuanto menos piezas estoy comprando. Es decir, si yo voy a comprar dos impresoras que cuestan 2 mil pesos a Japón, resulta que voy a gastar los mismos 10 mil pesos en el transporte y el trámite de aprender el idioma y transportar las cosas. entonces me va a salir 12 mil pesos dos impresoras. Si compro 3 impresoras me va a salir 13 mil pesos y si compro una me sale 11 mil pesos. Entonces el impacto de la compra es mayor cuanto menor es la cantidad de piezas que estamos comprando. Ya van a ver que eso es una curva hiperbólica. en la representación de los costos de inventario. También tenemos dentro de los costos de compra lo que sería todo el proceso de procesar, de hacer la factura, de hacer todos los trámites de bueno todos los relacionados y comprar y pedir es prácticamente un concepto similar en términos de gasto. Después se discutirá si estás comprando o simplemente pidiendo pero el concepto es prácticamente lo mismo. Y el otro costo que quiero mencionar es el costo de mantener que es el costo de tener las cosas guardadas, manejo de materiales, el cuidar que no se deterioren, el tener un almacén que sea lo suficientemente seguro para que no se roben las cosas ni para que se incendie y que no se deterioren las cosas estando adentro. Esos costos son que están directamente relacionados a la cantidad. O sea, si yo tengo muchas impresoras 3D guardadas en un almacén, tengo que pagarle un guardia para que las cuide y tengo que poner un aire acondicionado porque no se deterioren los cabezales, resulta que el costo de mantener muchas impresoras es muy alto. Si solamente voy a mantener una impresora, capaz que la tengo debajo del colchón a la impresora y no tengo problema en cuidarla. El costo de mantener es dependiente de la cantidad. Lo vamos a ver en el gráfico que es una representación de una línea recta. Y bueno, después está el costo de los faltantes que yo de alguna manera ya se lo mencioné que es el tema de cada vez que salgo corriendo a comprar una cosa de urgencia la exposición a la negociación es mucho mayor que cuando tengo tiempo y posibilidades de discutir con el proveedor las alternativas de negocio de compra. bueno la idea ahora es de hablar de un señor que se llamaba Harris que allá por 1915 ha desarrollado este modelo del lote económico. No sé cómo estamos con los tiempos. Se lo está por cortar ingeniero pero nos conectamos con el mismo link. bueno ok gracias